El Departamento de Policía del Cesar reveló en las últimas horas el cartel con los rostros de los sujetos más buscados por los delitos de homicidio y hurtos en el Cesar, con el objetivo de obtener información por parte de la comunidad y dar captura de inmediato a estos sujetos, que en su mayoría forman parte de grupos armados al margen de la ley. En el cartel de los más buscados por homicidio hay un total de 10 sujetos, de los cuales uno ya fue capturado y siguen tras la pista de delincuentes como alias El Oso, Mocho, Rubén, Georgie, El Gordo, Tico, Karina, entre otros. Sobre el cartel de los más buscados por el delito de hurto se encuentran 12 personas, entre ellas una capturada. Entre los nombres más buscados por hurto aparecen John Haider de la Oz Toro alias Yonki Michelle Joan Fernández Muñoz alias Michael Yermen Enrique Manjarrés Gómez alias Cristian Henry de Jesús Villarreal Bonilla alias El Flaco Jairo José González Flores alias Jairito Alfredo Junior Martínez Cantillo alias Junior Arepa Luis Alfredo Ávila Ríos alias Lucho Kevin Daniel Daza Valdeblanques alias El Kevin Carlos Mario Medina Solís alias El Peluca Juan Manuel Mosquera Chogo alias El Negro Edgar José Daza alias El Taxista Asimismo anunció la policía que está muy cerca de dar con la captura del asesino del patrullero Dayan Vidal quien fue asesinado en un intento de hurto en jurisdicción del municipio de San Alberto Cesar la semana pasada como es de recordar la motocicleta del uniformado quien prestaba servicios en Cartagena apareció incinerada en el lugar de los hechos Más oportunidades lo que el pueblo necesita Más oportunidades para esta tierra bonita Al consejo marca Darwin Mansbach Centro Democrático Número 4 Al consejo marca Darwin Mansbach Centro Democrático Número 4 Al consejo marca Darwin Mansbach Centro Democrático Número 5